En su último mensaje, con motivo de su sexto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el tema de la Casa Blanca impactó negativamente la credibilidad de su administración. Sostuvo que este asunto escaló distintos ámbitos, pero que fue estrictamente legal y debidamente acreditado con información pública, exhibida sin tener siquiera necesidad de ello. Entérate, Peña Nieto recuerda en Twitter la conformación del Pacto por México. El tema de la Casa Blanca sin duda marca a esta administración pues impactó en la credibilidad de mi administración, del gobierno y de la imagen presidencial, y creo que tampoco fue correcta la forma en la que manejamos el asunto, señaló. Asimismo indicó que el gobierno federal ha sido respetuoso de la forma de pensar de cada mexicano y de las distintas expresiones políticas, construyendo con ello los acuerdos y consensos para impulsar los cambios que el país necesitaba, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto. Puedes leer, México es mejor que hace seis años, asegura Enrique Peña Nieto afirmó que su administración ha sido respetuosa de la libertad de prensa y de expresión, porque es un derecho que consagra la Constitución mexicana. El mandatario de México también indicó que han sido especialmente respetuosos de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, y aunque han recibido críticas, muchas veces ha enriquecido el quehacer del gobierno. Apuntó que, lo que no se puede dejar de reconocer de este gobierno es que ha sido un gobierno democrático, un gobierno plural y un gobierno respetuoso de la libertad de expresión, derecho que consagra nuestra Constitución. ¡Gracias!